Pero efectivamente todo el capítulo laboral que era el que más discusión generaba fue puesto de lado y se ha mantenido más bien un capítulo de incentivos tributarios donde se regresa al 15% de impuesta a la renta por 10 años pero se incluyen algunas otras cosas que son importantes. En particular creo que lo más importante de todo es que pone incentivos para incorporar a la pequeña agricultura y agricultura familiar a este régimen moderno agroexportador. Justamente eso. ¿Sabemos lo que está pasando? O sea, miramos para el techo y hacemos que esto que está ocurriendo no está ocurriendo. Estamos agobiados por la inseguridad y tenemos la obligación de contarle a la gente lo que ni siquiera tenemos que contárselo. Es lo que la gente está viviendo para que las autoridades tomen conciencia de que esta es la cruda realidad no la que sus asesores les dicen que todo está muy bien, que todo está mejorando. Así están las cosas. Con esfuerzos de la policía en medio de los buenos policías porque también hay de los otros por tratar de enfrentar la situación pero estamos complicados. En fin, están nuestros estudios Milton Von Gese, ex ministro de Agricultura. Bienvenido, Milton. Hola, Nicolás. Encantadísimo estar acá. Milton, te hemos invitado porque no solamente conoces del tema. O sea, hay en este momento el debate sobre la nueva ley agraria, ¿no es cierto? Y tú tienes una experiencia particular sobre el tema porque cuando se elaboró la primera ley de promoción agraria tú estabas ahí, digamos, ¿no? Tú estabas, creo, ¿dónde? En el MEF. En el MEF. Yo era la persona en el MEF que veía los temas agrícolas y desarrollo rural. Por lo tanto, en esa época era también parte del gabinete de asesores y fui asignado para ser la opinión técnica dentro del MEF y acompañar al Ministerio de Agricultura. Donde estaba Pepe Klimper. Donde estaba Pepe Klimper, efectivamente. Entonces, lo que salió fue lo que los críticos llaman la ley Klimper. ¿Por qué? Porque el señor Klimper salió la ley y él tenía un negocio, ¿no es cierto? Que fue, dicho sepaso, muy exitoso, pero al amparo de la ley que él mismo había promovido. Es decir, como que no se vio muy elegante que un ministro promoviera una ley de un negocio en el que él personalmente estaba involucrado. Ahora, esa es la cara fea, digamos, ¿no es cierto? Que, en fin, ya uno hará sus juicios con respecto a ese tema. El problema, de fondo, creo yo, es ir más allá de eso y hacer un balance objetivo de lo que significó esa ley. De acuerdo. Para la vida nacional, ¿no? Sí, pero la historia, claro. Expos, todos son generales después de la batalla. Entonces, hay esa explicación que acabas de mencionar, que es como la que tiene sentido hoy día. Pero la verdad es que en esa época no fue tan así. En esa época, el mismo Ministerio de Economía era el que promovía una visión de desarrollar un sector más en la economía que fuera muy competitivo. Había habido el estudio de Monitor de esta firma consultora norteamericana de competitividad de Porter y compañía, en la que se había identificado que teníamos un potencial bárbaro en el desarrollo de la agricultura. Y en ese momento, la agricultura no representaba casi nada en términos de modernidad. Había una agricultura tradicional, exportaciones era café, un poquito de algodón, un poco de espárragos, pero ese potencial que teníamos no se estaba desarrollando, no se estaba aprovechando. Entonces, ahí la idea, recuerdo en ese momento, estaban en el MEFA, había parte del jefe de gabinete de asesores, era una persona brillante que el Perú en realidad le haría mucha falta hoy día, que fue Fritz Dubois. Estaba Roberto Abusada, en fin, había un montón de gente de mucho nivel. Y lo que se decía era, en tanto el artículo 88 de la Constitución señala solamente a un sector como prioritario, ¿por qué no creamos un marco tributario y laboral flexible, que además permita fijar hacia dónde debe ir la economía en 20 años? En la visión de ese momento, el Ministerio de Economía era que no estabas generando una exoneración, sino que estabas generando un marco legal y tributario al cual toda la economía iba a converger en algún momento. Un esquema donde hubiera, por ejemplo, un impuesto a la renta general de 15% para todos, de IGB de 15%. Es decir, en ese momento el sueño, a futuro, era que Perú pueda ser... Claro, no era aumentar los porcentajes de impuesto a la renta a los pocos que pagan impuesto, sino extender la base tributaria y que la gente pague menos. Es cierto que eso tenía sentido. Ahora, el tema es que funcionó. Funcionó. Es decir, pasamos, por lo que hemos estado el otro día hablando con Gabriel Amaro, ¿no? O sea, era, pasamos más o menos de 600 millones de dólares de exportaciones a la última cifra, ya pasamos los 11 mil millones de dólares de exportaciones. Y probablemente cerremos el año con 12 mil millones de dólares. Es decir, 20 veces más. 20 veces. 20 veces más. Mira, yo viví en Chile cinco años, de hecho trabajé temas de agroexportación y el boom agroexportador chileno no fue tan rápido como el que ha sido el de nosotros. Ahora, ocurrió no solamente que aumentaron las exportaciones, sino ocurrieron dos cosas más que son relevantes. Primero, la generación de empleo. Así es. Es decir, el cálculo que se hace es que en el mejor momento se ha llegado a contratar un millón de personas en la industria. Sí, y si le sumas los empleos indirectos son aproximadamente 500 mil más. O sea, entre empleos directos, que es ese millón aproximado, más ese medio millón aproximado, son un millón y medio de personas que hoy día están en el sector formal. Y no es como lo dicen algunos radicales en que a ellos se les está dando menos beneficios, sino que esas personas, cuando no existía la ley, su costo de oportunidad, como decimos los economistas, era muy bajito. Era, ven y yo te doy tu jornal por día, te doy tus pocos soles por día y tú no tienes ningún beneficio, ni vacaciones, ni seguridad social, ni condiciones. Y entonces venía a hacer empleo de muy baja productividad, vienes a la chacra, te contrato por día, te doy tu plata en la mano y te vas. Que es un poco lo que lamentablemente hoy día prevalece. Está volviendo a ocurrir, ¿no es cierto? Así es, así es. Ahora, la ley se trancó en determinado momento y había, digamos, dos líneas de crítica. Una tenía que ver, no tanto con el tema tributario, ¿no es cierto? Sí. Bueno, si hablas ahora con el ministro de Economía, o sea, el señor está obsesionado con recaudar y lo está mirando en el cortísimo plazo, porque en cada tema sus objeciones son las mismas. En el puerto de Chancay no quería que el impuesto a la renta, oye, pero si en el Perú mismo, todas las zonas económicas especiales que se han creado, las zonas francas, el impuesto es cero, ¿no es cierto? O por ahí. Y en el mundo es así. Pero, en fin, en el caso este, también desde el Ministerio de Economía están criticando el que el impuesto a la renta sea menor. Pero la crítica principal venía del régimen laboral, ¿no es cierto? De que era una disminución de derechos y ya habían pasado la suficiente cantidad de años como para que se normalizara, digamos, el tema laboral. Ahora, por lo que entiendo, ese capítulo ha sido sacado de la ley para continuar la discusión y buscar un entendimiento sobre el tema, ¿no? Sí, yo revisé el proyecto de ley que se aprobó en la Comisión Agraria, proyecto de ley que creo que todavía debería trabajarse un poco más, dicho sea de paso, pero efectivamente todo el capítulo laboral, que era el que más discusión generaba, fue puesto de lado y se ha mantenido más bien un capítulo de incentivos tributarios donde se regresa al 15% de impuesta a la renta por 10 años, pero se incluyen algunas otras cosas que son importantes. En particular, creo que lo más importante de todo es que pone incentivos para incorporar a la pequeña agricultura y agricultura familiar a este régimen moderno agroexportador, ¿no? Bueno, justamente eso iba a hablar porque eso era el otro tema, es decir, en este proyecto de la nueva ley agraria donde lo principal, digamos, es el 15% de impuesto a la renta, el tema laboral se ha excluido del proyecto, pero estaba pendiente el tema de los pequeños agricultores. Mañana va a estar con nosotros Roy Reyes, que es un importante dirigente precisamente de los pequeños agricultores y que está involucrado directamente en el tema de chinecas, ¿no? Que son pequeños productores de la agroexportación, pero que por un problema de, que es una tragedia nacional, que es el saneamiento físico legal, no tienen la legalidad sobre la posesión de los terrenos, que es algo que también hay que resolver, ¿no es cierto? Pero que lo que quieren y lo que expresan es la voluntad de los pequeños agricultores de ser parte, y la ley los incluye, ahora han excluido un tema de apoyo financiero a la pequeña agricultura, ellos están molestos por esto, mañana vamos a escuchar al dirigente de los pequeños agricultores, pero están a favor de la ley. Sí, están a favor de la ley, pero ahí sí yo tengo unos reparos en relación a, o sea, no tengo ningún reparo en que hay que generar un marco que promueva que el sector moderno vaya llegando y asociándose con la pequeña agricultura, sobre todo en sierra, ya está pasando con la palta en la sierra, hay un potencial para las cerezas, muy importante que se tiene que desarrollar en los próximos años, pero sí, a ver, el aspecto negativo de la ley es esto que acabas de mencionar, que lo de la formalización de la tierra. Lamentablemente los gobiernos regionales han hecho negocio fomentando o vendiendo en negro parcelas dedicadas a proyectos de irrigación, pasó en Majes, hubo un ex gobernador que terminó preso, que le encontraron que estaba vendiendo o repartiendo parcelas a pequeños, y ahora esta ley lo que genera es, oye, a todo el que se metió a las tierras del Estado hasta diciembre del año pasado, yo o les valido la prescripción, o sea, se las dejo gratis, o se las vendo a un tercio del costo del valor arancelario. Yo creo que eso es peligrosísimo, creo que eso lo único que está haciendo es validar esta vieja práctica de estar invadiendo permanentemente las tierras. Yo lo que entiendo en el caso de Chineca, lo vamos a escuchar, ya es la semana pasada, pero yo entiendo que ellos quieren pagar, ellos quieren ser parte, y el no poder ser titulares de la tierra les impide ser plenamente parte de esto, ¿no? Ya, pero no se trata de que yo primero invado y después digo, ya, yo quiero pagar. Hay un tema de seguridad jurídica en la posesión. O sea, lo que ha pasado es que en los noventas hubo un momento en el que hubo una línea de corte y se dijo, ya, de acá para atrás fue un país en crisis, se invadió, la gente se asentó donde podía, y yo hasta acá hago una línea de corte y de acá para el futuro no permito más invasiones. Y se hicieron todas las leyes que permitieron la formalización de la propiedad urbana y rural. De hecho, gran parte del caudal electoral de Fujimori, creo yo, hasta ahora, son los beneficiarios de esos programas de titulación urbanos y rurales exitosísimos, ¿no? Incluso ejemplos a nivel mundial. Pero que esto, cada cuatro o cinco años, se vuelva a prorrogar, lo único que da es la señal a los invasores de tierras de que esto es infinito. Cuando tú entras por tierra a cualquier ciudad del país, de la costa sobre todo, te reciben varios kilómetros de invasiones donde ves o palitos o palitos de agrícolas para decir que es una propiedad agrícola o cabañitas de esteras, ¿no? Y son, en verdad, marcas de... Claro, pero como fuera es un tema, o sea, de lo que se trata, hay una parte de la pequeña agricultura que está en esta situación, como caso de chinecas, pero, es decir, en general, la idea es que la pequeña agricultura sea parte, como se ha probado, de manera exitosa. Yo lo he visto con mis propios ojos, lo contaba, estuvo Ismael Benavides acá, me quedé impresionado en Limatambo, sales de Cusco yendo hacia Abancay, y es impresionante la cantidad de palta que está cultivada ahí, y toda es para exportación, y todos son pequeños agricultores que han logrado incorporarse al proceso, y eso se puede replicar en todo el país con otros productos, etc. Totalmente de acuerdo. Ahora, el tema es, que a mí lo que me parece sorprendente esta discusión, con el argumento, es la ley Klimper, ¿no? O hay un problema con los derechos laborales, lo resuelves, pues. Sí, así es. Y si el señor Klimper se favoreció, bueno, ya. Pero la ley fue buena para el país o no. Entonces, si es buena, hay que recoger todo lo de bueno que tuvo y replicarlo y reproducirlo, para no tener 11.000 o 12.000 millones de dólares de exportaciones, sino 30.000 millones de dólares de exportaciones, sino 1.000.000 de empleos, sino 3.000.000 de empleos, y el cambio de la vida de la gente que esto ha significado, mejorando todos los defectos que puedes encontrar, pero en este caso, poner el acento en la incorporación de los pequeños agricultores, ¿no es cierto?, que es un tema clave. Totalmente de acuerdo. Lo que la gente no se da cuenta es que la agricultura moderna representa un salto tecnológico, cuantitativo y cualitativo de calidad enorme, enorme. Fíjate, un cultivo tradicional de los típicos, una hectárea de papa, una hectárea de arroz, en fin, te genera por año una hectárea, alrededor de 1.000 hectáreas, más o menos 1.000 dólares, perdón, por hectárea, 1.000 dólares. Un cultivo de agroexportación moderno te genera 15.000 dólares por hectárea o más. Por ese mismo espacio. Por ese mismo espacio, pero utilizado en un producto que va a conquistar el mundo y que va a alimentar a gente de fuera. Entonces, es un tremendo negocio arrancar cosas que te generan uno al año por poner cosas que te generan 15 o más por año. Y la especialización que se está dando también en los patrones de consumo en el Perú es que hoy día yo una tonelada de producto agroexportador está alrededor de 2.000 dólares, más o menos, dependiendo del año, y una tonelada de alimento importado en el Perú es como 500 dólares. Entonces, la misma tonelada que yo importo cuesta la cuarta parte de lo que yo estoy exportando. Entonces, es un negocio tremendo y eso se refleja no solamente en mejores empleos, una cadena logística alrededor, el sistema financiero tiene que llegar, los logísticos tienen que llegar, los almaceneros. Además, hay mucho empleo en la transformación de las plantas de congelado, de packing, en los servicios de fertilizantes, de pesticidas. En fin, se ha generado todo un dinamismo. Si tú pasabas hace 15 años por Virú, eran todavía pampas abandonadas. Hoy día es todo un... Hay una cosa más que hay que reconocer, porque yo creo que se ha errado en esta polarización de fujimorismo versus antifujimorismo. Lo patético ha sido que los más incendiarios contra el fujimorismo, en el momento que han llegado al gobierno, lo único que han hecho es seguir en automático, un fujimorismo sin fujimori, digamos, ¿no? Pero a lo que yo voy es que, de lo que se trata, es de rescatar aquello que se ha hecho bien y ha funcionado, corregir lo que tenía de mal hecho eso y complementar eso con aquello que no se hizo, que faltó, ¿no es cierto? Y eso vale para esta ley agraria. Yo creo que sí necesitamos una ley agraria que vuelva a disparar la agroexportación, que incorpore a los pequeños agricultores, que resuelva el tema laboral de la mejor manera, ¿no? Y, Dios, y me pasé la hora. Milton, un gusto conversar contigo. No, encantadísimo, Nicolás. Un gusto conversar contigo. Pero yo creo, sinceramente, que hay que cambiar el chip, hay que cambiar el chip y nadie está diciendo... Hay que crear riqueza, hay que crear riqueza. Es la única manera de salir de la pobreza. Terminamos por hoy. Muchas gracias, Milton. Un gusto reencontrarte. Antes de la pausa, un mensaje para ustedes. En Surcosalud te encuentras más de 35 especialidades a las que puedes acceder sin cita hacia costo social. Para más...